Y ahora con los dominos de Ángel Flores, los Tremendos Cinco Dices que me quieres, que me perdonan Hoy no importa lo que tú hacías, hoy me siento vivo, me siento importante Y de lo que pase, hoy me caigaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por dorado, la segunda por capricho, la tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después esas tres veces, y después esas tres veces Lo que lo ponen de mi tía de Dices que me quieres, y que me perdonas Pero ya no importa lo que tú hacías, hoy me siento vivo, me siento importante Y de lo que pase, no me caigaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por dorado, la segunda por capricho, la tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después esas tres veces, y después esas tres veces Lo que lo ponen de mi tía de Y despuésedereen te engañé, tres veces te engañé Jeno se me atarde la pared, donde me voy a ir Viviendo, por culpa de esa mujer Ya no sé lo que ando haciendo Ahora me borracho, no puedo tener Tengo tres semanas, ya por favor Tengo tres semanas, ya por favor Que no me quieres, lo sé Ya no me quieres ni hablar Por culpa de esa mujer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas, ya por favor Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas, ya por favor Que me sirvan otra copa Otra igual para el camino Te respiro y a mi amor Se destina el cariño herido Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas, ya por favor Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas, ya por favor Los mejores éxitos tejanos a cargo del sonido oficial De la música tejana, tejano music Que desde el 91 sigue y sigue sonando Amén